Música ¿De dónde viene? Guayaba viene de dónde Esa guayaba viene de dónde soy yo Guayaba viene de dónde ¿Y quién más que yo? Pa' ponerlo en su lugar Guayaba viene de dónde Guayabita, guayabona Guayaba viene de dónde Ay, ¿de dónde? De dónde Pregunto, ¿de dónde? De dónde ¿De dónde viene? De dónde ¿Para dónde va? De dónde Ya nadie cree en tu guayaba De dónde ¿A quién se la va a contar? De dónde Quítate Correte un tilín pa' allá Conmigo no Porque donde yo no quiero Conmigo yo no quiero Contigo yo tengo intriga No te me pare la esquina Contigo yo no quiero Cuando tú veas que yo Corre Camina Chacho Y échate pa' allá Correte Contigo yo no quiero Oye Y échate pa' allá Correte Contigo yo no quiero Conmigo yo no quiero Conmigo yo no quiero Conmigo yo no quiero Conmigo yo no quiero Oye, conmigo no quiero inventos Conmigo yo no quiero Ay, conmigo no quiero nada Conmigo yo no quiero nada Te lo dije, mi nero Gracias